A ver un momento que no me acuerdo Ostras Se me olvidó volver a poner las habilidades Al escudo bueno Cago en todo Bueno Vamos a ver que misiones tenemos Yo ni me acuerdo Infinitos spoilers Pero no son spoilers hasta que no sabes que son spoilers Algo así dije yo Me acuerdo que dije algo parecido en su momento Hemos detectado en la ciudad antigua Las respuestas de Heráculo del segundo Nova El segundo Nova, punto La primera división es responsable de su destrucción Perdón Un momento No estoy muy fino hoy, vale Lo digo ya Así que no sé cómo va a salir esto El oro de los tontos ¿En serio? El oro de los tontos Han avistado a un Aragami cuya descripción coincide con la del Nova en la ciudad antigua Elimínalo antes de que se escape ¿Y por qué pone desconocido? Uy, eso no me gusta nada El equipo de represalia para esta misión está compuesto por veteranos de élite Gracias Como el objetivo está hecho de los restos del Nova Se recomienda usar escudo divino Perdón Eh, Soma, Alisa, Cota Ay, madre mía Pues nada Vamos a ver El enemigo desconocido La verdad es este, ¿no? Está cargando mucho, ¿no? ¿Qué extraño? Ese personaje muere Hay gente así, ¿no? Que hace ese tipo de spoilers y tal Hombre, yo Alguna vez Alguna vez he hecho algún spoiler a alguien Pero ha sido sin querer, ¿vale? A propósito, nunca he hecho spoilers a nadie de nada A veces esas cosas pasan Joder, es que ahora me viene a la cabeza un spoiler que te hice a ti, Mayo Lo hice sin querer Pero bueno Está comiendo aquí dentro, si no me equivoco Eh, el de Kenshin No sé si te acuerdas tú Si no te acuerdas mejor no digo nada No creo que ahora mismo Pues mejor Si te has olvidado del spoiler, pues mejor Pero vamos, que me acuerdo Perdón Me acuerdo que me comentaste que estaba leyendo el manga o algo así Hablamos un poco y se me fue la pinza de edición, spoiler Porque pensaba que ibas más adelante de lo que yo creía O sea, pensaba que es más adelante de lo que ibas No, de lo que yo creía No, no, mira quién es Primero voy a coger el objeto Si lo dices en alemán Queda mejor y todo Oh, wow ¿Lágrima falsa? What? Ah, vale, que es la bala Es flequillo de Eisen, es fabuloso Joder, bicho, no puedo llegar hasta él Cuando llego hasta él se va para el otro lado ¿Odias a Eisen porque tiene flequillo? Dios mío No lo odias por todo lo que hace O por su personalidad No, lo odias porque tiene flequillo ¿Estás de acuerdo con Eisen? Ay, Dios mío Eh, what? ¿Cómo me ha dado eso? Bienvenida Ivy La verdad es que Bleach es una serie que, no sé Yo aconsejo verla Pero también tengo que decir Que a mí personalmente me gustó más la primera temporada, ¿vale? Porque luego creo que se le va mucho la pinza al autor Y al final es totalmente absurdo, innecesario Se nota que el autor ya no sabía ni qué hacer para acabar la serie Eso suele pasar con las series demasiado largas, ¿no? O sea, a Naruto Madre mía, a Naruto La primera temporada ha molado un montón Pero a los que luego se le fue la pinza Eso ya era incomprensible Empezó a matar personajes de forma absurda Tengo miedo de lo que le pueda pasar a One Piece Sí, ya sé que fue la revista que le obligó Pero vamos, que igualmente No sé, no me gustó, ¿vale? No me gustó el final No creo que le gustara a nadie ¡Oh, Dios mío, no! Sinceramente espero que no Cuando una serie ya ha acabado Déjala, déjala acabada, ¿vale? No intentes continuarla años después Porque... No Sí, ya, eso lo sé también Pero vamos, seguro que tenía planes para hacer algo Pero no pudo Si te fijas, todas las series largas Tienen ese mismo problema Que luego Al final No saben cómo vencerlo El propio autor no sabe cómo hacer Que los personajes venzan al enemigo ¿Le podéis dejar salir de ahí? Joder, macho Le digo que dejen salir de ahí Y vuelven a... No, me equivoqué Venga, coge esta mierda Al menos ha salido el bicho Me he equivocado de botón Oh, ya está, se murió Es verdad que durará más este bicho ¿Te lo quieres comer? ¿No me está dando objetos? Si ha dicho que no está muerto Pues yo te hago daño No me da objetos al comérmelo Yo te hago daño Maldito Me voy a apartar No sé a que explote Al levantarse Cualquier gilipollete de esas Que cosa más extraña Todos los chicos que la vean conmigo Babean con Matsumoto Para mí me encantaba Nemo Estoy intentando pensar Alguna chica de esa serie Que no mole Y no pienso No caigo en ninguna La verdad es que todas molan Hostia tú Me han dado Unas naranjas directamente La teniente de la quinta ¿Quién era? No me acuerdo Oh, escena Y así Coda salvó el día El final Es extraño Mi arco de Dios no responde Todas las comandas que me dieron Fue metida con una lucha Super raro Responda de Dios ¿Estás seguro de que te mataste? Sí Parece totalmente muerto Pero nosotros no estábamos ahí Yo solo lo digo No sé Ahora sí Voy a coger un De esto que le he gastado Madre mía La única curación que he gastado Y la he gastado Porque me he equivocado de botón ¿Sabes? Chica quería hablar contigo Sobre algo de la misión Ve a verla cuando puedas Por favor Pues vamos a ver A Lika A ver si está aquí Y va a ir ¿Oh? Hola Kibari me dijo Que Nova managed to trick you guys And make a run for it She wanted me to do some research So I took a look at the combat log Oh That is a nasty piece of origami In a perfect world We'd have ourselves A little powwow About our options But you and I know Time is not on our side Vale Vale Where do I start Um Hey Did anyone ever tell you How the outer wall works The big old one that Encircle the whole branch Ni siquiera sabía que había Muro exterior Así que ok The super 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 basic These factors inside Because it devours Other origami And absorb ¿Ves? ¿Ves? ¿Sí? No No sé que es un factor de sesgo Es algo así como la habilidad que obtiene un aragami al devorar a otro Porque ha dicho Obtenidos al devorar y absorber a otros aragami Es como las habilidades El factor de sesgo Es como las habilidades ¿Como? No No Ok Es como esto Ahora mira El juego entiende que me está diciendo cosas que yo no entiendo ¿Y solo la Dalisa? Es como las habilidades Es como las habilidades Es como las habilidades Y eso significa que nuestras armas Se convertirán menos y menos efectivas Cuando el monstruo se crece ¿Verdad? Tienes que mantener la cabeza ¿Verdad? Estén positivos Nos encontramos un modo Para romper esa defensa Mucho de investigación Aún se puede hacer Y tú sabes Yo Estoy realmente bien En investigación ¿Verdad? O sea, más o menos lo que he dicho yo A medida que va devorando Consigue Inmunidades Y el arma de Alisa ya no funciona Contra el bicho Vuestra próxima misión Trabajaréis con la segunda división para encontrar al Nova Ambas divisiones Debéis registrar las ruinas del templo Es una misión de reconocimiento Si lo encontráis, no ataquéis Buena suerte Oh, dificultad 12 Ah, aquí hay una secundaria que no he hecho Copito de nieve El Aragami Los Aragami Se están agrupando en las ruinas del templo Eliminalos antes de que supongan un problema Los objetivos principales son un Yaxa Y un Yaxa roja Oh no, estos son los del cañón Estaba pensando que bichos eran Estad atento para que no se coordinen Sí, seguro que puedo Ya han visto al Nova ir allí Si te cruzas con él consigue todos los datos posibles Vale, y ahora con los secundones Son fáciles hasta que se juntan varios ¿Qué coño? Aparezco justo con un bicho en la espalda Ven aquí, bicho Bicho, vengas aquí Pero, ¿qué está haciendo? Bueno, yo cojo esto, vale Wow, qué falso El super power del Aragami Se viajan sin problemas ¿What? Bueno, yo voy a curar Mientras voy devorando Y medio Joder Si hay solo uno Es bastante fácil, la verdad Aunque te da de vez en cuando El problema es cuando se junta con otro bicho Que sea rápido Gente, que este es de disparar Y el otro te atropella Pues... Estás un poco fuque Ah, nevadoño Que te lo has caído Dios, ¿y ese es para ello? ¿What? El miedo está envenenado Pero la tía no me ha dicho nada Así que... Gracias Ah, que te lo has caído Se murió Me ha pedido coger el objeto Piel de vaca buena What the fuck Piel de vaca buena Oh, este es el de... Este es el que ataca Buah, qué horror Voy a coger este objeto Y hay que ir al fondo Y ya está Me doy la vuelta Y le reviento Mira ese mapa con tanta nieve La culpa de tu personaje Si, ya ha pasado varias veces Me va a dar No me dio Tiene que tener los pezones Como Kikus De los gordos What the fuck Bueno, no creo que nadie se queje de eso No heudo, no... No, no creo que nadie se queje de eso No sé si no No me cabe No me voy a comer O sea, no me voy a comer 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 a ver, me estaba curando oh, me ha curado un montón canon, gracias toma veneno debería ir a comer ahora, no? ya no le debe quedar mucha vida uuuh, se ha vuelto loco toma poison oh sale aquí, sale aquí madre mía, les ha reventado a todos menos a mi what the fuck toma veneno ah, ya va a comer me gustaría poder darle si, dios, le he destrozado todo se ve que iba a hacer eso, por eso he hecho un DAS a Zedgath se murió anda, ha venido otro ese es de los normales por nada, vas a morir está, 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 está sale aquí, sale aquí, sale aquí oof Ahí hizo Tatsumi Estoy fatal del oído Había ido Toxicity Y yo, que cojones Sele que sele que sele Aquí no me Pues sí Aquí no me debería dar Pero sí, sí que me ha dado Lol, qué bueno Si va a ir a comer y Le he tirado al suelo comiéndomelo yo a él Quiero curar del todo, si no te importa Bueno, vamos a reventarle Cuidado que me revienta el a mí No, amigo Se va, que se va ¿Qué tal algo? Ay, Dios mío Bueno, de momento las misiones de hoy Están siendo bastante fáciles Las de antes, eso que era un enemigo nuevo Y se le ha gastado un objeto de cura Porque me he equivocado Ok, eso fue intenso Finalmente puedo relajar un poco Oh, mis músculos van a ser todos Sos de miedo Creo que así No podemos dejar de bajar nuestra guardia Hasta que nos encontremos la cosa Yo sabía eso Lo siento, capitán No dejes de que te Estamos todos un poco nerviosos Pero en el final Es solo un nuevo monstruo muy poderoso Exacto, claro Eso me hizo sentir mejor Espero que lo encontremos pronto Y luego espero que lo destruyan El último parche han nerfeado los bichos La verdad es que de momento está siendo fácil hoy LOL El cañón Tatsume tiene un cañón entre las piernas Voy a decir Yelmo de torre y aksa Pues fuerte que no lo has dicho Tenemos mail nuevo Y más T Desarrollo de la unidad de contour No me queda muy claro Que es esto Pero vale ¡Sakuya! Perdón ¿Cómo estás? De momento no tengo más misiones con... De momento no tengo más misiones con el Dindou Así que puedo ir un tiempo al extremo oriente Me he enterado de lo del segundo Nova Cuando llegue será un placer ir a una misión de reconocimiento O lo que haga falta Gracias Ya sabes dónde estoy En verdad no Ahora mismo no sé dónde estás Vision estándar Gorjal Corpoído Creo que le pasa Nubes de tinta ¿Y ese bicho qué es? El bicho de abajo ¿Qué narices es eso? Sí, sí Están de luna de miel Quiero decir a matar a Ragami Elimina el Borg Kamlan cargado Y el Chiyu cargado Cerca del carguero abandonado Los objetivos se esconden De los Got Eater En la zona acechan Damas Crisálidas cargadas Y Colabajras Se recomienda ir un a uno ¿Son todos cargados aquí? Me obligan a llevar a Cota Llevaré a Lisa Y a Anet El Federico Son a bichos eléctricos Sí Totalmente El problema es que El arma que tengo es demasiado buena O sea El arma divina Es de 356 O sea Me quita 100 puntos Aunque sea divina Pierdo 100 puntos de daño Y además Pierdo la habilidad de veneno Y la habilidad de escudo descomunal Entonces Aunque sea buena idea Llevar divino No lo voy a hacer Porque salgo ganando Con el arma que tengo ¿Está tardando más De dar cuenta En Cargar hoy? Me está dando esa impresión ¿Por qué tarda tanto? Mira, qué bicho ¡Buehé! ¡Se murió! Yo esto como siempre Yo no Yo noto que tarda un poco más No sé Este no A ver, amigo mío ¿Quieres? Ahí este Hostia puta Ok Ahora tenemos a estos dos ¿Le puedo pegar a ese? Y que venga Ah, que va a venir este Que venga este Me da igual Lo que quiero es que venga uno Me da igual cuál de los dos A ver, amigo mío Quita Me estás diciendo que no ¿Y tú de dónde has salido? ¡Venga, me da igual de los dos ¡Venga, me da igual de los dos ¡Venga, me da igual de los dos No vayas! No vayas para allá Que no quiero que venga el otro, tío No veo nada, pero está con veneno. Dios! O sea, que iba a dar pero no podía hacer nada. Me estaba curando. O sea, estaba comiendo. Tiene un colagogro por ahí. What the fuck? ¿Qué cojones ha sido ese rayo? ¿Has tirado tú? ¿Y cuándo los colagogros tiran esos pedazos de caballos? ¿Puedes morirte? ¿Qué? ¿Qué? Buscaría curarme un poco. ¡Pues estaba saltando! Ok, Sue, hasta ahora. Aunque a Mojera te ha sido cuando lo he leído. Pero bueno. Debería cambiar. Es así. Estas balas. Y me dio, tío. Increíble. ¡Es funcionando! ¡Pues estrés! ¡Pues estrés! ¡Pues estrés! ¡Si estrés! ¿te lo has creído? para cabrón a ver ya no puede quedar mucho de juego, que me estaba levantando a ver qué va a hacer, vale, el salto cómelo, cómelo, ¡no! ¿por qué has hecho eso? ay dios mío, tío what? vale que no vale que no, vale que no, vale que no ¡Oh! ¡Gracias! Voy a cuidarme un poco. No sabía que ibas a hacer eso, bicho. ¿Puedo subir? ¿Pero dónde estoy? Oh, que hay escenario. Si me ha ido la pinza. ¿Qué tal? Esto es una mierda de bicho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es una mierda de bicho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero cómo me ha dado? ¿Qué tal? Vale, vamos a ver un poco del canal. Sí, lo vi mejor. Ah, poison. ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Uff! Que justo me ha ido eso. No le puede quedar mucho. ¡Moda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eso es muy malo! ¡Aragami ha sido infectado con poison! ¡Mierda! 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 Debería coger los objetos... Y ahora sigo con el adamantito. Pero idiotas, no vengáis aquí. ¡Venita para darle! Ay, Dios mío. Paciencia, tengo que tener... Voy a esperar a que salga un poco de ahí, porque no quiero ir de frente contra él, ¿vale? Quiero quitarle por detrás. A ver si sales de ahí, por favor. Eso es. ¡Guau! Me reflejo catunos. Ahí me han fallado. Tengo que comer. Ahora que no está azul... a ver Se ha morido nervi a villar Otra misión completa Bueno, cuando los enemigos se mueren y se meten bajo el suelo No sé por qué motivo O sea, normalmente los juegos tienen una animación donde desaparece el bicho y ya está, ¿sabes? Pero aquí no, aquí es que se meten debajo del suelo Voy a coger este que ha gastado mucho Duración de efecto de objetos Los objetos tienen duración No sé, me acabo de quedar para allá Uh, sí que me han dado cosas Estoy contento ¿Y eso es que ha sacado una B? Estena Ah, es una de esas escenas que le tengo que dar yo He's been back and forth between his lab and Sakaki's for days now I don't know when he's sleeping And if he's sleeping I guess he dug out some of his mom and dad's old research notes or something No le pega nada a Cota hablar así Ya sabes cómo se pone Soma cuando despotrica Despotrica Cota, yo no creo que sepa ni qué significa eso Pero, él tenía este mirado en el ojo Se fue dirigido, pero casi emocionado Estaba feliz, en realidad Se parecía que estaba pasando todo esto Aceptando a sus padres, regardless de los problemas Y luego la nueva que ellos crearon se convierte en algo como esto Es más de lo que un hombre debería tener que lidiar con él Eh, sería demasiado demasiado para mí lidiar con él Es lo mismo que sucedió con Alyssa No sé cómo ayudarle, cómo hacerlo mejor de nuevo Es lo mismo que con Alyssa No sé cómo ayudarlo Alyssa era una niña muy especial Oh, what the fuck, tengo una opción Tengo miedo que si le digo esto Eh, va a ser en plan pareja Yo no quiero ser pareja de Cota No parece un poco descabellado Si eres malo con Cota, te pico A ver, no es que quieras ser malo con él tampoco, vale Pero, lo que no quiero es ser pareja suyo Eso sonaba en plan Aunque creo que no hay sistema de parejas en este juego, pero Let Operation Laughing Soma begin Da igual, de todas formas no quiero que se emocione demasiado conmigo Eh, me he equivocado Inventario Voy a comprar Y esto Y vamos a ver Hemos detectado una respuesta de oráculo en las ruinas del templo Creemos que es del Nova Soma tiene toda la información Deberías hablar con él ¿Contamos contigo? ¿Dónde está Soma? Ah, está aquí Soma ¡Hostia, Sakuya! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? La misión que nos encomendó el Dr. Sakaki se ha acabado De momento He llegado hace nada Lindos debería estar de vuelta también El Dr. Sakaki me contó lo del Nova Vas a por él ahora, ¿no? Cuando acabe por aquí me uniré a vosotros Algo me dice que no te vendrá más mi ayuda ¡Claro! Te he traído un regalo de Italia Luego te lo doy, espero que te guste ¿En serio? No me hagas hacer mis ilusiones, eh Hemos detectado la respuesta del oráculo en el Nova Cuando despejemos la zona iremos a por él Avísame cuando lo tengas todo preparado Esta vez seguro que no Esta vez seguro que no lo conseguimos ¿Qué? O sea, me quedaba pillado porque pensaba que lo había leído mal Pero no, es que dice que no lo vamos a conseguir Y lo hizo con exclamaciones en plan ¡Esta vez seguro que no lo conseguimos! ¿Qué? ¿Todo listo? A por ello Grim... Bueno, esto es alemán por lo menos Grimmsbund... ¿Qué ha pasado? Dice Pues hemos tenido una conversación con Kota Que le he tratado mal Y Mayu se ha enfadado Y aparte de eso, nada importante Ejecuta una operación de limpieza en las ruinas del templo Los objetivos principales son un... Rabana y dos segment Oh, Dios mío, ese bicho no Se lo hice gritando de cabreado mejor Los cigotes polares que patrullan la zona son secundarios Tú decís que me voy a aproximarte al enemigo Ay, me voy a ganar llevar a estos O vale Ajota Si solo Mayu se ha enfadado no pasa nada A ver Estoy viendo que faltan dos minutos para las doce Así que no voy a empezar la misión, ¿vale? Voy a hacer la pausa aquí y... Nada, porque por dos minutos no voy a empezar Y luego pausar a mitad de misión A ver, voy a comprobar Vale En fin Que voy a hacer la pausa aquí ahora, ¿vale? Volvemos en cinco minutos, así Hoy puede que tarde un poco más de lo normal Pero bueno Que volvemos enseguida, ¿vale? No os vayáis Hasta ahora ¿Qué pasa? ¿Nos ha molado la música que he puesto? Ups He dejado mal puestas las ventanas Un momento Bueno Vamos a la de caña Persona siempre mola Por supuesto Aunque Bueno No, no voy a hacer nada Muerda con tu apuro Me gustaría poder streamear la saga de persona Me gustaría mucho Eh, Zu Pero si no ha jugado Si no ha jugado Ni al 3 Ni al 4 El Q no lo juegues O sea De todas formas A ver Yo algún día Yo algún día Algún día Los streamearé ¿Vale? Y los iré Leyendo en español Aunque estén en inglés Pues yo los leeré en español Igual lo que tengo pensado hacer con Neptunia Pues Con persona también lo haremos Pero claro Ahora mismo No puedo hacerlo Porque mi PC no da Pero algún día lo haremos Sin Megami Tensei Al menos Los 4 primeros personas A menos Los 4 primeros personas Los podré traer al canal ¿Vale? El quinto No estoy seguro De como lo podría hacer Pero los 4 primeros Si que podré Pero será más adelante Porque ahora mismo Pues mi PC no No puede con ellos Bueno Con el 1 Con el 1 y el 2 Si que podría Es verdad Con el 1 y el 2 Si que podría Oh mierda Oh mierda No creo que podrá El 2 ¿No? A ver No creo No creo No creas No creo No creo No creo No creo A ver, ya no es solo por tema de juegos Sinceramente saber idiomas te puede Te abre muchas puertas, ¿vale? No está mal saber el idioma Ya no te lo digo por juegos, ¿vale? Te digo en general Saber inglés te puede venir de puta madre Para cualquier cosa No veo nada Sí, la verdad es que Hombre, depende de qué juego Pero la verdad es que Hay muchos juegos que están mejor en inglés que en español Es la verdad Si no te equivocas, ¿eh? El inglés te puede servir de muchísimo Aunque ahora mismo creas que no te sirve de nada En cualquier momento te puede servir Para cualquier cosa A ver, si no quieres aprenderlo Pues no lo aprendas, ¿vale? Yo no te voy a decir que lo hagas Pero Tampoco nié que es su utilidad O sea, no puedes decir que no sirve de nada el inglés Me gustaría ver algo Pero bueno, yo también No sé, ¿vale? No me quiero meter en lo que opine cada uno Que cada uno haga lo que quiera con su vida, por supuesto Pero no sé Yo opino que si puedes aprender algo ¿Por qué no lo vas a aprender? O sea No sé Si tienes la opción de aprender algo ¿Por qué vas a elegir no aprenderlo? ¿Qué cojones es eso? What the fuck, bicho ¿Dónde ha salido este bicho? Estoy jodidísimo El radar no funciona Porque no le dan la gana ¿Viva mi agujero? A la gana ¿Te Queens de perfecto? A la gana Las escaleras Impresol exclusively ¿Cuáles están quienes tienen la gana Dónde seguir No tencómo A ver, Zu, pero... Es que eso es lo que tú crees, ¿sabes? Ninguno de nosotros puede ver el futuro. No sabes qué te va a ser útil y qué no, ¿sabes? Tú no puedes decir, ah, pues yo no quiero aprender esto porque no lo voy a necesitar nunca. No lo sabes. En cualquier momento lo puedes necesitar. No, 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 no. No, 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 no. Ya, claro, Zu, pero el problema es que a lo mejor cuando lo necesites ya es tarde. Si ya lo tienes aprendido, pues cuando lo necesites, ahí lo tienes. Si dices que no lo vas a aprender hasta que lo necesites, pues a lo mejor ya es tarde. Bueno, si en Japón ellos no quieren inglés. Eso es verdad, eh, con la coña eso es verdad. En Japón el inglés no tiene ni puta idea, eh. Las cosas como son. A ver, no, 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 que yo ya lo he dicho, no lo voy a obligar ni me voy a meter, es su decisión. Yo solo le estoy aconsejando que de verdad el inglés es muy útil y te puede venir bien para cualquier cosa. Pero vamos, que cada cual es libre de hacer lo que le dé la gana, por supuesto. Eso sí. Tampoco puede decir que el inglés no es útil. Porque eso está mal, decir eso. O sea... Actualmente el inglés es el idioma más hablado del mundo. En cualquier parte. ¿Puedo empezar a decir algo que no tengo? ¿Quién no te va a ayudar? Koda, te pedo de volver y curar. Te pedo. Me gustaría curarme. La pregunta es... ¿Cómo sabes si para ti es útil o no, si no lo has aprendido? O sea, si hubieras aprendido el idioma y a lo mejor no lo utilizas, entonces sí puedes decir, oye, pues yo no lo necesito. Pero ¿cómo puedes decir que algo es inútil para ti si ni siquiera lo sabes? ¡Dos gritos! ¡Dos gritos! ¡Dos gritos! ¡Dos gritos! ¿Tú crees que el tiempo se gasta? Yo creo que si estás aprendiendo algo, sea lo que sea, no estás gastando nada. Estás aprendiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás es que no has sabido cómo sacarle provecho O que no has tenido ocasión de hacerlo Pero yo no creo que aprender cualquier cosa sea una pérdida de tiempo Sea lo que sea lo que aprendes, estás aprendiendo algo Estoy odiando esta misión muy fuerte A ver, pues a lo mejor tienes que ir a buscar trabajo en otra zona O tienes que buscar otra cosa, o yo qué sé, tío, pero Aprender nunca es malo, ¿vale? El Ivy se lo piensa por los juegos Quizás, quizás el problema es que tú solo consideras aprender cosas para trabajar O sea, no consideras aprender algo simplemente para crecer como persona Para aprender ¿Tú consideras que aprender algo solo es para trabajo? Claro Aprendo lo que pueda ser útil La cuestión es ¿Cómo decides lo que es útil y lo que no? Solo por algo que utilices en tu día a día No, 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 no Alisa, es incapacitada No, 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 no Coda, estás en peligro Por favor, desengase y agrega un poco de cobre Alfa 1, no sé cuánto más puedes tomar No, no, no No, no No, no No, no No, no Mírate un elzo señalando No sé, yo La forma de pensar de cada uno, ¿vale? Yo Eso, lo respeto, lo que quieras hacer Es decisión tuya, ¿no? Lo que haces, pero No sé Ahí me gusta aprender cosas siempre que pueda aprender algo Pues, ¿por qué no? Y si lo utilizo o no, pues ya lo veré Pero al menos ya lo sé Y si algún día lo necesito Pues ya lo sabré Y no sé en plan ¿Algún día necesito algo? Ah, pues ahora toca aprenderlo ¿Me entiendes? Joder, tío Esta misión es una mierda Para mí el alemán Es el idioma más difícil del mundo Normalmente Se suele decir Que el idioma más difícil del mundo Es el finlandés No sé si lo habíais oído Pero se suele decir eso Pero, sinceramente Para mí Yo creo que el idioma más difícil Es el alemán Tienen como 80 palabras Que suenan igual Y que son diferentes No entiendo No, no El japonés es mucho más fácil, ¿eh? Ya he aprendido a girar a gane katakana Que tarde En la aprendida a girar a gane katakana Creo que tarde menos de un mes ¿Sabes? Luego es tema de aprender vocabulario Que eso ya es otra cosa Pero vamos Lo que sí que es horrible Es el alemán, de verdad Tienen palabras que ni siquiera Tienen vocales Y dices ¿Cómo coño se lee esto? Amigo mío se haga alemán A ver, yo no digo que el alemán Sea imposible, ¿vale? Si hay millones de personas Que saben alemán Pero yo personalmente Considero que eso es más difícil ¿Qué? ¿Qué? ¿K? ¿Qué? 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 Chau ¿Qué? ¿Ho a bajar? ¿Qué? Suelo escuchar que una palabra suena horrible Ya te digo Joder, que pesadilla A que quiere pegarse aleja de mi Y luego los otros vienen a por mi Dejadme en paz Se murió No jodas que vienen más Tú no, tú no Quítate tú ¿Le podéis quitar el target a este bicho? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Me gustaría saber dónde está yendo Foma No, no se supone que termine así Estoy en tu lado No seas un tío ¿Quieres dan Star Wars? Se da Mejira Gana Katakana Es muy fácil En verdad, si quieres te puedo enseñar luego ya te digo el tema de vocabulario ya fue otro tema eso ya es bastante más complicado mira, gane Katakana es muy fácil si, no, en serio si, si, luego luego la hablamos si quieres yo te ayudo, no hay problema esta misión es una mierda alí se ha caído se ha levantado pensaba que ya no se podía levantar más finish, finish, pero no finish ya alfa 1, you're in danger please disengage and grab some cover this cup is shooting to the side seriously, that is amazing alfa 1, you're in the final seconds of burst tear through Soma has been rendered unconscious requesting immediate medical attention our gummies activating stay on your toes alisa has been rendered unconscious joder, Soma ¿a dónde te has ido a quedar, tío? ahí no te puedo levantar tengo 99 varas de explosión dios mío pues nada, vamos a gastar un poco de esto, ¿no? cuidado que viene pues nada, me tumbo gracias gracias sí eso es ¿están bien? ¿están bien? ? ¿están bien? ¿están bien? ¿están bien? ¡cóna está incapacitada! ¿no está bien? si es que para qué te metes ahí tío estoy combatiendo a este bicho directamente con disparos no le he pegado ni un folocato con la espada mierda que viene el otgo tú por qué solo quiero curarme ¿qué ha pasado? genial pues Alisa está incapacitada pero ¿qué me ha dado? no le digo en serio ¿qué coño me ha dado? Alisa vuelta a caer madre mía tío voy a morir voy a morir joder es un fallero esta misión es horrible pero ¿qué cojones? what the fuck solo ha sobrevivido Cota he mirado una cosa vale tengo un arma de hielo que voy a tocar el violín para acompañar a él con una marcha fúnebre bienvenido Mino probaremos este arma ¿vale? que todos los enemigos son de fuego pero era complicada ¿eh? esta misión a ver voy a ordenar esto un momento con esto por aquí esto por aquí bueno probaremos con la tenía que hablar con Soma ¿verdad? vamos a probar esta espada es totalmente nueva todavía no había estrenado a ver qué tal esta vez ha sido un poco infierno de misión seamos sinceros ahí si podemos matar a este fácil sin que nos vea ninguno de los otros ¿vienes o qué? vale a este le hago poco daño con este arma tranquilo a ver a ver qué tenemos aquí aquí no hay nadie no me lo creo hierbas chinas what the fuck a ver dónde están vale es que solo hay uno los demás no han aparecido aún bueno aparte de este claro voy a hacer configurar la estrategia ponerla a centrar joder me has comentado me quieres dejar en paz bicho tío y viene a por mí pero me quieres dejar en paz ¿me estoy haciendo daño? hostia que ahora no me curo comiendo me cago en mi vida decía ¿por qué no me estoy curando? ¿no le doy? sí, sí que le doy pero no me curo sí encima el daño tampoco ha mejorado tanto el daño como para sacrificar la cura no, es lo que he dicho antes mi otro arma es mucho mejor que esta aunque sean débiles a hielo realmente que cagada, que cagada que coño ha pasado odio esta misión odio esta misión odio esta misión odio esta misión sí, venga me llegas a China también onda, pa'l suelo me voy con este arma no puedo es imposible necesito mi arma estoy tirando mosquitos hasta el nabo what the fuck necesito mi arma sí o sí ¿era esto? sí voy a probar de ponerme el escudo tocho y a ver qué pasa oh, se me olvida tengo los objetos ¿verdad? hey ¿por qué tengo nueve? en teoría ahora tengo muchísima más vida y muchísima más defensa vamos a ver qué pecado tengo todo oh, no está aquí el cigote no me jodas no estaba mirando eso podéis atacar ya si ya los habéis visto ya nos han visto a nosotros no me jodas no me jodas origami ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Ha caído esa toma en golos! Ahora sí puedo hacer que caiga este antes de que vengan los demás, porque es una tortura peleada contra los tres a la vez. He perdido energía a cambiar el escudo. Ese tiene más vida y más defensa, pero pierde energía, interesante. Bien, 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 esta vez tengo esperanza de que va a salir mejor la misión, ¿vale? Es que las otras veces los enemigos se me han juntado desde el principio, ahora estoy aguantando bien solo contra uno. Si consigo matar a este antes de que se junten, tengo esperanzas. Joder, vaya hostia. Bien, 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 bien. Lo malo es esto, que ahora tengo poca energía. Estoy acostumbrado a tener más. Y ahora, con un par de combos que hago, ya me quedo sin energía. Tengo que vigilar eso. Oh, me dio. Pero vamos bien, vamos bien esta vez. ¿Dónde va el bicho? Me gusta pelear aquí, en esta zona. Sí. Uh, cuidado que hay uno cerca, eh. Tengo que matar a este rápido, tú. Hay otros muy cerca de aquí. ¡Esto es el bicho! ¡Sé que puedes ganar esto! ¡Vamos! 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 ¿Y se golpeó de karate? ¡Estoy comiendo! ¡Vamos! 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 ¡Uh, qué bien! Parece que se ha alejado el que estaba aquí cerca. ¡No! Ha venido otro justo aquí. ¡No me lo creo, tío! ¡Qué puta mala suerte! Y encima es este, notas. ¡Qué mala suerte, joder! ¡No sé cómo se llama el bicho ese, ¿vale? ¡No sé cómo se llama el bicho ese, vale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Se van a juntar los tres, tío. Pero es que tengo que matar a este, que sé que ya está medio muerto. Pero si estaba detrás. ¡No me gustaría poder moverme! ¡Pero no puedo moverme! Le llamaremos E2 o el notas. El notas está bien, ¿no? Nota a este que ya está medio muerto, tío. Soma, acababa de recordar a mí mismo. What the fuck? ¡Oh, se murió! ¿Qué tal si te lo comes? Bien, me ha saltado en toda la cara. Venga, va. Esta vez sí que tengo fe, ¿vale? Solo quedan dos enemigos. Y acá está muy pocas curas. Esta vez tengo esperanza. Y se me ha envenenado. Toma ya. ¿Dónde vas, bicho? Es que tengo al otro al lado. No es mal. Ya se ha ido. ¡Lola, ahí vi! Dale, caña ahora. Pero, dale. ¡Pero, dale! Creo que Mayu también tenía un problema para recordar nombres. Eh, ¿cómo me ha dado eso? Ah, con las fechas. Sí, eso lo sé. ¿Con los nombres no tenías tan bien? Depende. ¿Dónde estoy? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Fechas por yo cumpleaños y esas cosas? Wow, ¿te sabes el nombre? Y los apellidos de los clientes regulares. No, 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 no. No, amigo, no. Tú no vas a comer, tú vas a morir. ¿Envidia es eso? ¿Envidia es no acordarse de fechas? Coño, y yo recuerdo los cumpleaños de todos mis compañeros de primaria. O sea... ¿Son gente que no he ven desde hace 30 años? Yo soy mala con fechas y con nombres. Casi me iba en historia. Casi me iba en historia. A mí me gustaba historia, pero por el profesor que tenía, tío. Fue el mejor profesor que he tenido en toda mi vida. De verdad. Era una pasada ese tío. Se nota que disfrutaba enseñando, de verdad. El resto de profesores lo hacían solo para cada trabajo y ya está, ¿vale? Pero él no, él disfrutaba enseñando. Se lo pasaba bien. Era genial, de verdad. Ya ves, muchísimo. Ya te digo, ese fue el mejor profesor que he tenido en toda mi vida, tío. Estoy estudiando mucho leyendo el chat y casi me matan. No, 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 no. No, 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 no. Que no vas a comer. Vas a morir. Dispende a todo, dice. Yo directamente no necesitaba estudiar Lo siento porque a lo mejor me vais a odiar por lo que digo Pero es que Yo nunca necesitaba estudiar Simplemente con escuchar en clase Ya se me quedaba todo de memoria y ya está Yo es que no tenía apuntes ¿Para qué iba a tomar apuntes si le memorizaba todo? ¿Para qué iba a tomar? De hecho Hubo un día que hubo un incendio en el instituto Y tuvimos que salir todos corriendo del instituto Me dejé la mochila adentro con todos los libros y cuadernos y demás Y al día siguiente tuve que ir al colegio sin mochila, ¿sabes? Y no me supuso ninguna diferencia Porque de todas formas yo no tomaba apuntes No hubo nada diferente en verdad No hubo nada diferente en verdad No hubo nada diferente en verdad A mí la profesora de matemáticas Me dejaba jugar a la Game Boy A Pokémon, ¿sabes? En clase Como yo... Es que yo iba adelantado a mi curso, ¿sabes? Yo iba adelantado y entonces La profesora lo sabía Me decía Mira, tú Haz lo que te dé la gana Mientras no molestes a los demás Que puedan aprender los demás, ¿sabes? Haz lo que te dé la gana y ya está Yo me ponía a dibujar en clase, ¿sabes? Me ponía a jugar a Pokémon Y tal cual Luego hubo un problema, claro Porque los demás alumnos se quejaron De que yo jugaba a Pokémon en clase Y el director pues ya Le echó la bronca a la profesora Y me prohibió llevar la Game Boy a clase Pero Yo seguía dibujando en clase O sea, no me hacía falta Estudiar ni nada Dibujaba y ya está De hecho En mis cuadernos había más dibujos que otra cosa O sea, no me hacía falta No me hacía falta No me hacía falta ¿Qué pasa? No me hacía falta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no dibujaba, no sabía... ¿Sabes cómo aprendí a dibujar yo? Te lo digo. Porque cuando tenía... Creo que eran... ¿Seis años? ¿Siete años? Había un compañero de clase... Que dibujaba a Son Goku, tío. Y lo dibujaba bien el cabrón. ¿Sabes? Y todo el mundo... ¡Wow! ¡Qué bien dibujas! ¡Qué bien dibujas! Y yo dije... ¡Sí! Pues si él puede, yo también puedo. Y aprendí a dibujar por eso, ¿sabes? Porque me piqué y dije... Si él puede, yo también. Y al final acabé yo dibujando mejor que él. ¡Ay, ay! Es lo que hay. ¿Cómo no era útil me aprendiste? ¡Oh! Se ve pesa dibujar. Imágenes de los cuadernos tenían cómics. ¡Los! ¡Wow! ¡Cuánta cosa! Yo dibujaba... Yo dibujaba un cómic, en verdad, eh. Estaba haciendo un cómic con... En clase. Y salían todos mis compañeros de clase en el cómic, ¿sabes? Era divertido. Y por fin he superado la misión. No he dicho nada, pero... No hay señas de la Nova aquí, ¿sabes? No hay señas de la Nova aquí, ¿sabes? ¡La mugre! ¡Ostras, que ya pasa de la una, tú! ¡La Nova está cerca! ¡Captain! ¡Captain! ¡We got the Nova right here! ¡It may have spotted us! ¡So get over quick! ¡Captain! ¡That's bad! ¡The signal cut out! ¡Now? ¡We can't beat this thing! ¡We have to fall back! ¡Esta forma de romper as de la Nova! ¡Roma! ¿En serio? ¡Este margen de Roma es libre porque yo le he dejado! Y entonces, yo seré la persona a la derecha de los disparos. ¿En serio? ¿Es realmente haciendo esto? Que el audio y las imágenes van totalmente desincronizadas. No sé por qué. el audio nos hace spoilers en las imágenes 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 en sin en fin hoy parece que hemos avanzado poco pero es que la misión esta ha sido difícil Me ha costado 3 intentos ha sido difícil Lo que hice? la situación de los tres es crítica No se despiertan si pudiésemos llegar pronto por cierto sobre como Shion o salvo Le he enviado un informe al doctor Sakaki Dice que enviará al equipo de investigación Por si acaso Nunca lo he visto tan alterado What the fuck Y bueno Hasta aquí hemos llegado por hoy Me he quedado un poco loco Y me lo he pasado bien Hablando de De cosas, ¿no? Que No simplemente hemos jugado a juego y ya está Sino que hemos hablado de cosas Y yo no sé Me lo he pasado bien ¿Cómo era? No, así no No Madre mía, nunca me acuerdo Pero vamos a ver Así La vacilada En fin Eso Me gusta el concepto de hablar de cosas Bueno, a ver que Ya me entiendes lo que he querido decir Que no simplemente hemos estado hablando del juego Sino que hemos hablado de todo tipo de cosas En general Tengo misión secundaria Las tendré que hacer luego fuera de cámara Seguramente mañana le daré caña Entendido, tanqui, pero me ha hecho gracia En fin Los dejo a día que por hoy Muchas gracias a todos por haber estado aquí ¿Os habéis dado? Ah, es que en este juego se nota un huevo ¿Sabíais que en los videojuegos los personajes nunca tocan el suelo? Es un efecto óptico En este se nota un huevo que no toca el suelo Por la sombra, más que nada Me estaba despidiendo Pero es que me he fijado en ese detalle Y tenía que comentarlo Y nada más que decir En fin Muchas gracias a todos por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos mañana en Borderlands Perdón No estoy fino hoy Y nada Hasta mañana a todos Adiós No, no era este No Ay Dios mío Este Adiós Para encontrar un emote aquí Madre mía